¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a jugar a Five Nights Freddy's! ¡Vale! Vamos a ver cuánto tarda la gente en hacer ruido Ya estos no tardarán mucho ¿Puede la llamada cogerse, por favor? ¡Ah, bueno! ¡Es la muerte hoy! ¡Bien! Bueno, lo primero... Vamos a comprobar las luces ¡Vale! Se ha salido ya uno ¡Bien! Se están moviendo ¡Fuera! Bueno, en la llamada está... El tío tocando de la puerta Es un poquito hardcore Pero bueno Miramos aquí Miramos aquí El zorro no ha salido Pero han salido los dos pequeñitos ¡Vale! En la llamada tiene al... Al... Bueno, acaba de morir en la llamada El muchacho En la noche cuatro Pues nada Pues ha muerto ¡Qué penica más grande! Eh... Miro mucho las luces Porque pueden estar en cualquiera sitio Bueno, la chica está en... Vale, este está aquí Y la chica está en... En la cocina Pues sin problema Seguiremos un poco Son las doce ¡Vamos a empezar! Ya estoy mirando la hora Bueno, la una Por aquí no hay nadie Puede estar aquí No estar aquí No, para, para Vale Miramos Cámara uno Aquí La C uno La uno Vale, fuera Y nada Pues eso Miramos Las cámaras de vez en cuando Y vamos A ver si nos lo pasamos Nos pasáramos Y era la casualidad Que nos pasamos la noche cuatro Igual de rápido Que nos pasamos la noche tres Que perdería un poco de gracia Posiblemente Pero Bueno No tengo muchas ganas De seguir con el montaje ¿Dónde está? Vale, está aquí El zorro está escondido Vale Seguimos adelante 78% de la batería ya Bueno Confiemos en que la batería va a aguantar Además de total Para pagar guantes Si no aguanta Porque estamos haciéndolo mal Así que pues Nada No aguantamos Y esperamos No sé cuánto tiempo esperar Vale Fuera Fuera He escuchado al Oh dios Mierda ¿En serio? Vale Pues contra esto no sé enfrentarme Ya está Yo creo que esta noche está pasado Sin duda Voy a morir Así que pues Nada Miramos aquí Miramos aquí Para la luz por favor Este que no se escape Este ya no está No sé dónde está No sé cómo se ve Sé que entra por la derecha Así que puede estar En cualquiera de estas cámaras Digo yo Pero nada No sé dónde está Así que Miraremos las luces Joder En serio me ha salido Me ha salido El osito ya Claro Voy a tocarle La nariz A ver si me sale El Golden Freddy hoy Es que no sé Creo que me lo dijo mi hermano Que si le tocaba la nariz A este Debería salir el Golden Freddy Pero claro A ver quién se fía De que sea verdad eso Y bueno La verdad es que tampoco Es que me haga mucha ilusión Eh bueno Creo que está ahí Se ven los ojos Ahí de fondo Vale está ahí Y la Polla está La polla Le digo Está en En la cocina No me acuerdo del nombre Ahora mismo Hace ya tiempo Que no veo vídeos de ello La música creo que está Un poquito fuerte Voy a bajarla un poco Para que se me escuche mejor Ahí Yo creo que ahí está bien Pero bueno Vamos a ver Luces aquí Luces aquí Miramos aquí Este está aquí Bien Yo mientras este está aquí Vale Este sigue aquí Mientras sí que ahí Pues yo creo que estoy bien Ufff Que asco Bueno Light Light Mmm Vale Volvemos a mirar las luces ¿Por qué no? Vamos a mirar otra vez Miramos otra vez Para 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 Vale Este sigue aquí Aquí sigue sin haber nadie Aquí siguen los ojos Supongo que el otro Estará por aquí Ahí está uno El pollo A ver que no sé dónde está Vale Está aquí Vale Y este está aquí Perfecto Sin problema Escucho paso Susto No Vale Susto No Escucho paso Escucho paso Ahí está Muy bien Cerramos la puerta Y aquí Nada Vale Vamos a mirar la cámara Mierda Menos más que Bueno Ahora vamos a escuchar pasos Sí o sí Porque va a venir el zoip Por aquí Pero te nos vamos a meter aquí Nos metemos en esta cámara Lo vemos pasar Y ahora lo escuchamos golpear Vale Yo creo que ya podemos abrir Sin problema Vale No está aquí Al estar aquí Bien Cerrado Y a no ser que el pollo Se me meta por la derecha Aquí creo que no Susto Vale No hay susto Perfecto Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Vale Son las 3 de la mañana Llevamos medianoche ¿Qué más queremos? ¿Me va a salir el oso? Casi seguro que me va a salir Luces por aquí Luces por aquí Para Miramos la cámara Este está vigilado Este está aquí El oso a ver que no sé dónde está Vale Si no sabemos Qué susto ¿En serio? Vale En la cocina está el oso El oso está en la cocina ¿Quién lo desoxizará? El desoxizador Que lo desoxice Pues un desoxizador será Yo no lo voy a desoxizar ¿Cómo suena? La musiquita El carrillón Bueno Vamos a tocar la nariz Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Metemos en la cámara Vale Está aquí el zorro Aquí no hay nadie No Ah vale Este está aquí Y el pollo está aquí Pero El osazo El Principal no está Aquí no está Aquí no está Vale Perfecto Vale Perfecto no Porque ha salido Y se supone Que si sale Muero Más tarde o más temprano Así que pues Vale Se supone No sé No sé si hay posibilidades De sobrevivir Estando Freddy fuera Pero Oye Todo hay que Coño Qué susto Todo hay que contemplarlo Bien Perfecto Vale Bien Cendamos la luz Ya podemos abrir la puerta Cendamos la luz No hay nadie El oso está por aquí El oso está por allí Aquí Este está asomado Vale Aquí no hay nadie Obviamente El pollo ¿Dónde está? El pollo está aquí Pregado Madre mía Vale Cogramos la puerta Escucho paso Vamos a esperar un poco Ya verás Vale Aquí no está Aquí no está Vale Abrimos la puerta Perfecto El pollo está ahí El zorro está aquí Aquí se ha movido Vale No está aquí Hostia Qué susto Me ha dado Eso no lo esperaba ahora El Vale Está aquí el conejo Vale Fuera Aquí hay alguien No 10% de la batería 5 de la noche Creo que está pasado No me hagáis mucho caso Pero creo que esto está pasado Nos metemos aquí Miramos la cámara Nos metemos aquí Aunque no sé por qué Mira ahí Fuera Vale 7% Joder 7% de la batería Esto va rápido 4 y 5 Fuera Fuera Vamos a accederle a las luces Vamos a accederle a las luces Vamos a accederle a las luces Que se vaya Que se vaya Aunque Ay Que se Si me asusta A ver Digo que no me asusto Pero si me asusto Obviamente El juego está hecho para eso Me he quedado sin batería A las 5 Oh oh Me matará No se ve No Bien Lo sabía Lo sabía Lo sabía A las 5 de la mañana Que me salga el Freddy Me da un poquito Pues eso Chicos y amiguitos Y amiguitas De los juegos de ordenador Nos hemos pasado La noche 4 Vamos a por la noche 5 Y no la voy a jugar Por eso Para los que me ponen Buenos días Para los que me ponen Buenas tardes Para los que me ponen Por la noche Buenas noches Para los que están Ayú llegando Buen apetito Y nos vemos En el próximo gameplay De lo que toque En el canal Si me dais un respil like Ya sabéis que me alegráis El día Y poco más que deciros Feliz Navidad Que seáis felices Y respizale Chao Chao